Gracias, amable televidente, por continuar con nosotros en este su espacio La Hora. Antes de irnos a la pausa, hablábamos de los famosos expedientes, débil, que se caen. Miren, el problema en República Dominicana no es que los expedientes son mal instrumentados. En República Dominicana hay una mafia de abogados, una mafia de abogados que someten funcionarios a la justicia sin tener suficiente evidencia. Para luego sentarse a negociar una supuesta sentencia, esa sentencia sale favorecido el acusado y automáticamente el dinero queda lavado. Allá hay que reforzar la ley de antilavado. Y comenzar por los abogados, que son los que tienen las máquinas industriales de lavadora para lavar honradez, para lavar dinero, para sacarte limpio de una acusación. Tal o cual, es ahí que el gobierno de Luis Sabinader tiene que enfocarse, al igual a la procuradora Miriam Germán, a Jenny Berenice, que ellas dos saben y conocen, que comiencen a identificar la mafia de los abogados, que usando artimañas y trucos legales, sacan personas culpables, declarados inocentes, con un dinero lavado. Es ahí que hay que trabajar. Profesor. Y que cuidado, un momentito licenciado, cuidado al presidente Abinader, si hace una auditoría ahora con los ministerios. Ninguna auditoría que se haga ahora va a tener efectos del dinero robado del pueblo. Porque la cámara de cuenta que hay es del gobierno saliente y todavía la justicia está permeada de funcionarios corruptos. Es ahí, licenciado, que el gobierno tiene que trabajar. Profesor, mejor dicho, no pudo haber sido. Lo que tus expresiones son las verdaderas. Ahí no se pueden permitir instrumentar acusaciones para que se caigan. Al CAES ya esa persona queda como limpia y como inocente. Ahora, lo que me está preocupando, la semana pasada, nosotros comentamos aquí en otro programa, que el dichoso Simón Lizardo se había ganado 100 millones en el Banco de Reserva. No, son 200 millones porque se ganaba 100 millones por año. En los dos últimos años se ganó 200 millones. Ahora, yo estoy viendo muy pasivo al nuevo administrador del Banco de Reserva. Él no se ha referido a ese tema. Él dirá, bueno, Vicente Bengoa se fue con una pensión de 1 millón 15 mil pesos mensuales. Simón Lizardo tiene una pensión de 999 mil pesos mensuales. Más se ganó 200 millones de utilidades del Banco de Reserva. Cuidadito, si este nuevo administrador del Banco de Reserva dirá, déjame quedarme callado para que cuando yo me vaya de aquí en cuatro años, me voy también con una pensión de 1 millón de pesos mensuales. Esto no puede quedarse así. Oiga, tú sabes lo que es 1 millón de pesos mensuales. Gana más, esa pensión de Simón Lizardo es más jugosa que la que recibe el expresidente Obama en Estados Unidos. Eso es imposible, profesor. Es imposible. Mira, esa liquidación o pensión, como le quieran llamar, de Simón Lizardo debe ser sometida a una revisión. Debe someterse al Banco de Reserva a una revisión de sus reglamentos o pólizas para que casos como este no vuelvan a repetirse. ¿Con cuánto se retira un maestro después de 30 años de trabajo? Con 8 mil pesos, 7 mil, 9 mil pesos. Mi madre, que Dios la tenga en la gloria, trabajó 46 años en el hospital José María Cabral Ibaez en Santiago. Y fue puesta en retiro en el primer gobierno de Leónel Fernández con 5 mil 500 pesos. O sea, es una desigualdad social muy amplia. Esa brecha, licenciado. Tú sabes, profesor, que la piñata del PLD en el Banco de Reserva arranca con Daniel Toribio, después con Vicente Bengoa y ahora con Simón Lizardo. Todos pensionados con un millón de pesos mensuales. Es que el PLD gobernante pensaba de destrozar el país. No, hombre, no, no se puede. Felicitamos al presidente Luis Sabinader que le dijo a su funcionario, si no llevan su declaración de bienes, ustedes no cobrarán el 15 de septiembre. Como dice la ley, que después de un mes de nombrado, tienen que haber depositado su declaración de bienes. Y si a la semana tampoco la han llevado, quedarán cancelados y sofactos. Esperemos que todos los funcionarios del nuevo gobierno lleven su declaración de bienes para saber con qué entraron, para saber después con qué se van. Hay muchas personas que se han asombrado de un senador que depositó sus bienes y asumen una cantidad de 1.200 pesos, millones de pesos. Es bueno porque esa persona, ese empresario del PRM, tiene dos empresas farmacéuticas y está diciendo lo que tiene. Declaró 1.200 millones de pesos. Significa que este señor no va a ir al Senado a buscar prebenda. Hay que agregarle a las declaraciones de bienes de Luis Sabinader en el día de ayer, es que dentro del Código de Ética, un funcionario no puede recibir ningún tipo de regalo. No puede recibir ningún tipo de invitación que los relacione con sus funciones. Excelente decisión del Comité de Ética. Entonces, entonces podemos pensar que lo que usted dice, profesor, entonces Luis Sabinader no se montará en esos aviones privados en que viajaba Leónel Fernández y Danilo Medina, que eran de sus amigotes. No. Entonces tendrá que montarse en un avión de una empresa pública. Debe tomar y mostrar el ticket de vuelo. Sí, porque. Y con qué dinero fue pagado el ticket de vuelo. Claro, porque Leónel Fernández y Danilo Medina no acostumbraron que a todos los viajes que ellos iban al exterior, iban en aviones de sus amigos. Eran en aviones privados que entonces, llevando más de lo que tú dices y de lo que dijo el presidente Luis Sabinader, él tampoco podrá montarse en esos aviones. Porque no podrá, es un regalo o es una prebenda y es un compromiso porque cuando usted monta en un avión gratis, usted está comprometiendo como Estado. Otro de los detalles de la erocución de él sobre la ética que se va a usar para los nuevos funcionarios, algo que me llamó mucho a la atención es que no se permiten fotografías del presidente en los despachos. Esto tiene un mensaje poderoso y es que el funcionario que ponga a su familia para que cuando vaya a cometer un acto de indelicadeza, piense en su familia y en sus hijos. Excelente. Excelente. Lo que ha hecho el señor presidente. Tú sabes que quisieron confundir que Danilo Medina, que lo dijo al principio de su gobierno, eso es mentira, fue desmentido. Danilo Medina nunca dijo que no quisiera que le pusieran su fotografía en las oficinas públicas. Danilo Medina, como dijo Leónel Fernández, el trujillo del siglo XXI, no es verdad que él que se ve como un tirano va a prohibir que pongan su fotografía. Ahora, cuando estamos hablando de las corrupciones de los administradores pasados, hay que recordarse que el famoso procurador general de la República, Jan Alain, todavía al día de hoy es el proveedor de la comida de los presos. Tú sabes que una compañía de Jan Alain es la que provee de comida a todas las prisiones y todavía no ha sido sustituida esa compañía de él. Bueno, llegará el momento de investigar las raciones alimenticias que recibe. Pero tú sabes que tú, como un ente público, tu compañía, sea la que la provee de la comida. No, eso no puede ser. No, eso es abuso y abuso por todos lados. No nos podemos sorprender porque vivimos en el país de las maravillas. Tú sabes que mucha gente quisiera que llamaran a Jan Alain. Él viene, él está en la línea. Él está en la línea, ¿tú crees? Él está en la línea. Sí, porque en los 11 mil millones de pesos de obra pública, más los mil millones de su hermana, la famosa persona, bueno, hay muchas cosas. ¿Tú sabes que ese dinero se pagó en los últimos 14 días de Danilo Medina a despedirse? Licenciado, muchísimas gracias porque el tiempo se nos ha terminado. Uno se emociona contigo, profesor. Sí, es que solamente vamos a desearle al pueblo dominicano que siga confiando en el propio pueblo. Que tenga paciencia y que ayudemos al gobierno a descentar la política pública en nuestro país. Que le ayudemos al gobierno dejándole saber cualquier maniobra de cualquier funcionario. Confiemos en el país, confiemos en nosotros. Nuestro país es bendecido por un Dios generoso y bondadoso. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por la sintonía. Gracias, licenciado. Sea que será, hasta la próxima semana. Muy buenas tardes, profesor. Bueno, señores, manténgase al frente de su televisor que TV Quisqueya tiene la mejor programación. Buenas tardes.